Buenas noches. Mi heroína es una madre que lucha por la inclusión y la igualdad de todos y a través de la Fundación Down Panamá le enseña a las familias y a la sociedad a descubrir el potencial y la magia de estas personas llenas de amor. Banco General presenta la siguiente historia. Down Panamá surge por la necesidad de ver la discapacidad de una manera diferente, resaltando las habilidades de las personas con síndrome de Down sin ponerle límites. Saltito, saltito, saltito. Son niños únicos e irrepetibles. Pueden hacer cualquier cosa que se decidan hacer. Y nosotros como padres y como maestros estamos listos para apoyarlos. Al momento que el doctor me dice, Marta, tu hija tiene el síndrome Down, mi primera impresión fue, Dios, no entiendo qué es lo que está pasando. Justamente algo que yo quería evitar y que creo que todos los padres desean evitar es justamente tener una noticia como esta. Nadie sabía qué hacer y lo que más necesitaba en ese momento era la orientación de personas que tuvieran idea o conocimiento sobre el tema. El entrenamiento para padres con niños con síndrome de Down es fundamental porque esto les permite prepararse a ellos también para un camino, un proyecto de vida en función del bienestar de los niños. Como padres, todos buscamos que nuestros hijos sean respetados, que tengan un espacio en la sociedad y que puedan tener iguales oportunidades porque cada uno de ellos tiene sus habilidades y aunque no lo parezca, tienen sus sentimientos y sus sueños. Cada uno de nosotros como papá desea ver esos sueños realizados y simplemente estamos nosotros convencidos de que si se quiere, se puede. José es una persona muy dinámica, le gusta interactuar con todos los compañeros, siempre está anuente a darnos el apoyo en lo que le pidamos dentro del trabajo. José te sorprende con sus pensamientos, con sus actitudes, uno le da una tarea y él te la resuelve, a veces te dice algo que te sorprende, tiene muy buenos pensamientos, muy buenas reacciones. En verdad yo estoy muy orgullosa de mi hijo. Hoy es un día muy especial. Yo le mando este mensaje a todos que queremos y podemos trabajar como nosotros tenemos capacidad. Gracias por apoyarnos. A las personas con síndrome de Down hay que tratarlas exactamente igual que cualquier otra persona. El hecho de que tengan rasgos físicos peculiares no significa que sean personas diferentes. Tienen habilidades diferentes, sí, pero son iguales que nosotros y debemos tratarlos como iguales. Es la llave del éxito para que estas personas puedan seguir adelante y hacer una vida como cualquier otro ser humano. Siempre con respeto, paciencia y mucho amor. Recibamos con un fuerte aplauso a la señora Marta Fernaza. Leonidas Anzola, vicepresidente de tecnología de Banco General, entrega el premio. Hoy doy gracias a Dios una vez más. Buenas noches a todos. La fuerza del amor no tiene límites. Por familias unidas, por ese amor extraordinario de estas maravillosas personas. Por una sociedad inclusiva que brinde oportunidades a las personas con discapacidad intelectual. Por personas con discapacidad intelectual independientes y productivas a la sociedad. Para eso trabajamos en Down Panamá. Y estamos convencidos de que si queremos, podemos. Gracias.